Bienvenidos a una serie de videos del Departamento de Salud del Condado de Knox sobre la salud del corazón. Este video trata sobre el control de peso. Tener sobrepeso corporal aumenta el riesgo de la persona de tener enfermedades de las arterias. Mantener un peso saludable puede ayudar a mejorar la salud del corazón. Bajar de peso puede mejorar los niveles del colesterol y la presión arterial. Bajar de peso también puede mejorar el estado de ánimo, ayudarle a dormir mejor y si tiene diabetes puede ayudar a mejorar los niveles de glifosa. La cantidad de peso que se debe bajar para mejorar la salud y disminuir su riesgo de cardiopatía puede ser menor de lo que usted piensa. Si se baja un 5% del peso actual, eso puede empezar a notarse en la salud. Aquí tenemos algunos ejemplos cuando sería bajar un 5% del peso. Para una persona que pesa 200 libras, bajar de peso, solo 10 libras es suficiente para que haya una gran diferencia en su salud. Estas son algunas cosas que se pueden hacer para ayudar a bajar de peso. En primer lugar, es importante fijarse en metas realistas. Una meta realista para bajar de peso es un ritmo de media libra a 2 libras por semana, dependiendo de su peso actual y sus metas. Antes de tratar de bajar de peso, hable con su proveedor de salud para averiguar si hay alguna consideración médica que debe tener en cuenta y qué formas de bajar de peso pueden ser más seguras para usted. Algunos métodos efectivos son comer alimentos más saludables y menos calorías, aumentar la actividad física y monitorearse uno mismo para llevar en cuenta de lo que come, trabajar con un dietista registrado, usar un plan de comidas estructurado y fijarse en metas y resolver problemas. Eso nos lleva al final de nuestro video sobre control de peso. Para obtener más información sobre estilos de vida saludables para el corazón, vea otros de nuestros videos en la serie de Salud del Corazón. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Salud del Condado de Knox.